Puedo sentirlo muy dentro de mi El sentimiento que me haces vivir No hace falta que estés aquí Para que tenga ganas de vivir junto a ti Por siempre con este bendito amor Solo deja que entre en ti mi corazón Abre tu corazón Ábrelo sin cuidado Abre todo el tesoro Que tanto tiempo has guardado Abre tu corazón Abre las heridas sanaron El amor ha llegado Para quedarse a tu lado Para siempre Para siempre En mi refugio yo lo cuidaré Tu corazón siempre protegeré Nunca le faltará la alegría Porque lo haré feliz todos los días Estarás junto a ti Por siempre Abre con este bendito amor Solo deja que entre en ti mi corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre Ábrelo sin cuidado Abre todo el tesoro Que tanto tiempo has guardado Que tanto tiempo has guardado Abre tu corazón Abre tu corazón Abre Las heridas sanaron El amor El amor El amor ha llegado Para quedarse a tu lado Para siempre Para siempre Solo tienes Solo tienes que ver Dentro de mi Y la verdad Te hará feliz Yo te he abierto Todo mi corazón Abre los brazos De tu alma A mi amor Abre tu corazón